¡Quítate Insecto! ¡Quítate Insecto! ¡Saldrás Insecto! ¡Quieras o no! ¡El kit de Vegeta está aumentando! ¡Debe haber una gran pelea en la Tierra! ¡No te dejaré ganar, Insecto! ¿Pajolito? ¿Está todo bien? ¡Somos los mejores amigos! ¡No habrá nada que nos separa! ¡Es un mierdanami! ¡Un tsunami de mierda! Siempre te odié ¡Santa mierda! ¡No olviden suscribirse a este canal! ¡Pup, pup, 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 pup!